En Milán, en Italia, estás con nosotros, Sala Federica, ¿cómo te va? Chao, buongiorno, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bienvenida, mira primero qué lindo lugar y qué nublado que está. Sí, está muy nublado, es que lluvió toda la noche, entonces, o es así, acá llega el otoño. Claro, bienvenido otoño, ¿no? Ustedes van a hacer, hasta la primavera, nosotros otoño. Bueno, bienvenido el otoño, igual, ¿qué temperatura tendrás ahora? Ahora, a esta hora, que es muy temprano, tenemos como 16, 17 grados. Luego vi que durante el día va a subir, pero no más de 23 grados, ya está, el verano se acabó. Se terminó el verano. Oíme, ¿cómo están, Federica, para empezar a hablar un poco del coronavirus? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está la situación que viven en Milán puntualmente? Si querés, contame en Italia, pero ¿cómo se vive hoy la cotidianeidad? ¿Salir a la calle en la nueva normalidad? Pues, en realidad, se vive muy bien, se está bien, se puede hacer cualquier cosa. Lo único que, por supuesto, ahora el Green Pass es siempre más obligatorio. Entonces, no es obligatorio solo para irte al cine, para ir al teatro, para ir a comer al restaurante, sino ahora desde el 15 de octubre es oficial, va a ser obligatorio para ir a trabajar. Entonces, como 23 millones de trabajadores públicos y privados van a necesitar el Green Pass para ir a la oficina. En un mundo lleno de conflictos y de debates, me imagino que esa decisión también generó gente en desacuerdo, ¿no? Claro, claro. Hubo muchísimas manifestaciones contra la obligación del Green Pass, pero, o sea, es un hecho, así es, todo lo tienen que hacer. No te pueden despedir si no tienes el Green Pass, pero es obligatorio. Entonces, después del quinto día de ausencia, te pueden suspender y también te puede suspender el pago de salario. Hasta el 31 de diciembre, que es la fecha que tenemos ahora como, digamos, la fecha máxima de emergencia, la fecha límite. Pero es así, es así. Y, de hecho, hubo un aumento de la reserva de vacunas de 40%. Entonces, la gente que todavía no está muy convencida, ya está, porque si no, es imposible vivir ya si no tienes Green Pass. Puedes hacer la prueba, o sea, no te tienes que vacunar, puedes hacer la prueba, pero una prueba que tienes que hacer cada 48 horas. Que te la pagas vos. Y además la pagas vos, exacto. La tienes que pagar bajo el precio para hacerla, porque van a ser como 15 euros, pero igual, son 15 euros cada dos días, que no es poco. Entonces, por eso mucha gente al final decidió vacunarse. Vamos a ver, vamos a ver cómo va a ser. El Green Pass, para repasar, contame dónde te lo piden, en qué lugares o para qué tipo de accesos sí o sí necesitas mostrar Green Pass. Básicamente cualquier cosa que sea cerrado, entonces eventos encerrados, teatros, al cine, te lo piden, no te lo piden, bueno, hago primero para decirte, hago antes a decirte dónde no te lo piden, que es para ir básicamente a hacer las compras en las tiendas. Esos lugares no te lo piden, pero básicamente cualquier otra cosa, sí, cualquier otro lugar, sí. Solamente cosas de, digamos, de necesidad, entonces ir de compras, entonces ahí puedo entrar tranquilamente sin nada. ¿Vos lo tenés? Yo lo tengo, sí, sí, yo me vacuné en julio, ya segunda dosis también, Pfizer, ya está, tenemos el Green Pass también, porque este verano de vacaciones, si quería visitar un museo o algo, etcétera, o si quería ir a comer a un restaurante que no tenía el espacio afuera, tenía que exhibir el Green Pass, y de hecho nos lo pidieron. Entonces los controles lo hacen. ¿Me contás cómo es el control, el procedimiento? Lo tenés en el teléfono, ¿no? ¿Es un QR? Sí, es un QR y lo puedes simplemente, lo puedes también imprimir y mostrar tu hoja, o lo tiene en tu smartphone, ya está, ellos tienen una maqueta básicamente que escanea el código y te dice si está válido o menos. De hecho, una cosa muy cómica me pasó este verano, que iba a visitar un museo, me lo escanearon, me dijeron, ay no, no está válido. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Sí, está válido, o sea, hice la vacuna y todo, y al final, bueno, era un error de la maquineta, entonces imagínate. Qué susto, ¿no? Sí, como que pensaban que, porque hubo, como saben, gente que trató de usar... Truchos, certificados truchos. Exacto, como que mío era trucho, yo no, no puedo creerlo, pero no, al final era un error de la maquineta, ya está. Bueno. Pero si te lo piden, te controlan, sí. Entonces, los controles se hacen. Oye, me traigo la última en relación a este tema, me parece muy interesante. Si una persona no tiene el Green Pass, o sea, y está en un lugar indebido, ¿te echan del lugar, o sea, te sacan del sitio, o además te cobran una multa? Porque eso no me quedó claro. Bueno, en realidad, si vas a un restaurante, si vas a un bar, si vas donde te lo tienen que pedir, a un evento, etcétera, a un teatro, al cine, no te hacen entrar. ¿Y el tiempo no entras? No puede entrar. Ajá. Lo que pasa es que si luego te hacen entrar, en realidad el problema es de quién te hizo entrar. Porque ahí sí le van a hacer la multa, le van a hacer una sanción, que puede ser de 400 a 1000 euros, si no me equivoco. Pero entonces, perdóname, me das a entender, perdóname que te repregunte todo esto, porque esto no lo vivimos acá en Argentina. Entonces, te lo tengo que preguntar, porque puede ocurrir en el futuro. Entonces, ¿hay operativos sorpresa en distintos lugares donde inspectores ingresan, por ejemplo, a un restaurante y piden la Green Pass de todos los comensales? Es el mismo restaurante, la misma persona que trabaja en el restaurante que tiene que controlar tu Green Pass. No hay como personas, un equipo externo. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace para multar al dueño de un restaurante que no cumple con eso? Supongamos, voy a portar un ejemplo. Un dueño de un restaurante deja pasar un amigo suyo, alguien que conoce, le dice, ah, pasa, no importa, que no tengas Green Pass. ¿Quién controla? Supuestamente, sí, en ese momento pasa la policía a alguien que hace un control, entonces te lo van a ver. Pero si no, no. No hay como controles diarios. Claro, claro, claro. No, olvídate. Entonces, al final es... Se confía en la buena voluntad también de, en este caso, los dueños de restaurantes y de estos lugares, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como correr el riesgo. En la mayoría de los casos no va a pasar nada, porque acá no veo policía, no veo nadie, no es que están acá todos los días a ver si se controla el Green Pass, olvídate. No hay todo eso. Entonces, es la buena voluntad, como dijiste tú, de las personas. Oíme, salimos del coronavirus, me hablas un poco del lugar en el que estás. ¿Dónde estás ahora parada? Mira, estamos en la Dársena, se llama. La Dársena, estamos básicamente en la zona de los navillos, que ya te había mostrado el navillo, creo, en la primera entrevista que hicimos. Y esta es básicamente una cuenca de agua artificial, construida por los españoles en el 1600. Y básicamente, por acá se reúnen todos los ríos, los canales de Milán, porque era básicamente la vía comercial más importante de la ciudad. Ahora ya, bueno, el último barco pasó por aquí en el 79. Luego, básicamente, fue una zona casi totalmente abandonada. Era una zona bastante fea de Milán, porque no había nada. Era todo arruinado, todo abandonado. Pero en el 2015, cuando tuvimos el expo acá en Milán, renovaron toda la zona. Ahora no sé si se puede ver bien todo, pero es muy, muy grande. Y hay bares, hay cosas muy... O sea, básicamente por acá, la noche está lleno, lleno de gente tomando aperitivos, saliendo por la noche. Entonces, muy bonito. Y también está un mercadito que vende varias cosas de comida. Y sobre todo, la mayoría de las tiendas son latinas. Son de América del Sur. ¡Qué bueno! ¿Qué hay? ¿Tiendas de qué hay? Ah, y vende todas cosas como, qué sé yo, harina de maíz venezolanas, el plátano frito, dulce de leche, sí, 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 sí. Hay muchos productos latinos. De hecho, es uno de mis lugares favoritos. Entonces, es muy, muy, muy lindo. Y ahora, bueno, es muy temprano, está todo nublado. Entonces, digamos que no es el mejor momento para mostrárselo, pero se lo recomiendo. Si pasas por Milán, un aperitivo acá está muy bonito. Oíme, ¿y pasó el tranvía detrás de vos? ¿Hay un tranvía? Sí, sí, sí. Sí, hay un tranvía, un tranvía. Este, lo que viste, es el moderno, digamos, el más nuevo. Luego hay también los viejos todavía que pasan por Milán, pero en otra zona, más cerca del Duomo, de la Catedral. Este es uno de los nuevos. Sí, acá pasa el tram. Sí, lo vi, lo vi mientras hablabas, lo vi. Y ahora, por la hora que es siete y media de la mañana, hay muchísimo movimiento. Milán es así, es una ciudad que no para nunca. Todos se van a trabajar muy temprano, hay gente que hace deporte, hay gente, ahora todos los niños van a las escuelas. La escuela abrieron la semana pasada. Entonces, se volvió, por fin, a hacer clases en presencia. Entonces, sí, a esta hora ya hay mucho movimiento. Vos sos profe también, vos das clases. Yo doy clases de italiano, italiano para latinos. En mi página, miamigaitaliana.com, pueden encontrar todos mis servicios, quién soy, qué hago, por qué lo hago, toda mi historia. Y también en Instagram, miamigaitaliana, doy clases gratis todos los días. ¡Qué bueno! Se puede también recibir un minicurso gratis, dejando el correo electrónico en miamigaitaliana.com. Y entonces, nada, enseño italiano a los latinos, porque yo amo América del Sur, porque he viajado ahí muchísimos años. Y entonces, tengo mi corazón es latino. ¿Dónde naciste vos? ¿En qué ciudad? Aquí, aquí, en la provincia. Porque si no, si me dicen, digo aquí, luego me dicen, ¡ay, no eres! La provincia de Milán, sí, un pueblo cerca aquí de Milán. Y luego viví toda mi vida acá, básicamente, menos. Mis últimos 10 años los pasé viajando. Viví muchos años en Miami, por eso ahí. ¿Buenos Aires conocés o algún lugar de la Argentina? Sí, viajé a Argentina, viajé a Buenos Aires para ir con mi esposo a la Luna de Miel. ¡Qué bueno! En el 2016, el primer del año de 2016. ¿La pasaste acá? Ahí, sí, en Buenos Aires. ¿Dónde pasaste el primero de enero? ¿Dónde lo pasaste? ¿En un restaurante? ¿En casas de familiares? En el Puente de la Mujer, ahí en la zona. Con una botella, mi esposo, ahí, en el medio de toda la gente. Estuvo buenísimo, buenísimo. Me encantó. Y viajamos, visitamos un poco toda la ciudad. Y luego nos fuimos más al sur, a Escalafate, Perrito Moreno. ¡Qué paisaje! ¿Viste que tenemos acá? ¡Qué paisaje! No tenemos nada que envidiarle a ustedes, digan, decir la verdad. No, no, no. Estoy sincera que no. Y también Buenos Aires es una ciudad que te parece estar en Italia. Es como una mezcla de Milán, Palermo, Nápoles, siempre lo digo. Entonces, cuando estábamos allí, me parecía de estar en mi casa. O sea, es preciosa, preciosa. Y todo el sur, increíble. Toda Argentina, en realidad. Es un país maravilloso. Me hubiera gustado ver mucho más. Pero bueno, ahí está. Entonces, vamos a volver. Vas a volver. Vas a volver. Oíme, Azul, que es nuestra compañera, tiene una pregunta para hacerte. Fede. Federica, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo hablar con vos. Te quería preguntar porque acá en Argentina se está viviendo una suerte de boom entre los historiadores del arte, los literatos, mismos círculos de música o de teatro en relación a el natalicio de Dante Alighieri, que se cumplieron, la semana pasada se cumplieron 700 años de, no, perdón, su natalicio no, de su muerte. Quería preguntarte si allá en Italia se vive algo similar, si se están haciendo actividades culturales o si se lo conmemora de alguna manera. Totalmente, sí. Ahora en este momento menos, pero empezaron ya en enero. Hubieron muchísimos eventos. De hecho, yo también hice algunas clases sobre eso para contar más sobre Dante y sobre sus obras. Entonces, sí, 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 totalmente. También hicieron como, digamos, versiones nuevas de sus obras. Mucha gente escribió nuevos libros sobre Dante en esa época y hubo como, sí, claro, o sea, se celebró muchísimo. Te digo, ahora que vamos cerca del, nos estamos acercando al final del año, menos, se escucha menos, pero digamos que alrededor de mayo, marzo, etcétera, hubieron muchísimos eventos por toda Italia, por toda Italia. Excelente. Federica, como siempre te queremos agradecer que te hayas levantado tan temprano para estar con nosotros y te vuelvo a invitar a que te sigan. ¿Dónde te siguen en redes? Mi amiga italiana es mi guión bajo amiga guión bajo italiana. Instagram, ahí nos vemos. Es una página muy completa, nos dice nuestro productor Adrián Canepa. Te mandamos un beso, Federica. Un beso a ustedes, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Ahí estamos, ¿eh? En la mañana de Milán, en Italia, en vivo, en la trasnoche de Canal 26. Azul, Berenbaum.